Estimados colegas, vamos a empezar el día con las preguntas de emergencias y urgencias. Allá vamos. La primera dice, ¿cuál de las siguientes es una indicación de intubación orotraqueal? O sea, la intubación clásica que conocemos, endotraqueal, orotraqueal, a través de la boca. Entonces tenemos varias alternativas. Vamos a ver cuál sí es una indicación adecuada. Empezaremos por abajo. E dice, muerte cerebral. Si un paciente ya arriba prácticamente con muerte cerebral no es una indicación de intubación. Obviamente si el paciente ya está intubado previamente y luego hace muerte cerebral, no se le quita el tubo para ver si es donante de órganos. Así que esta no es una indicación para ponerla, por lo menos para ponerla. D, necesidad de proteger la vía aérea de un paciente consciente con reflejo nauseoso adecuado. O sea, como ustedes que están ahorita. No, ¿verdad? C, presencia de extrasístoles ventriculares. Hemos visto que muchas personas tienen extrasístoles ventriculares, ¿no? Y no, no es una indicación. B, frecuencia respiratoria menor de 20. Cualquiera de ustedes en este momento tiene frecuencia menor de 20. Y con dolor torácico no. Y la A sí es, obviamente, si todas son falsas. D, dificultad para ventilar a un paciente apnéico. D, dificultad para ventilarlo con un dispositivo bolsa-máscara. No se puede ventilar con la máscara, así que sería mejor intubarlo. ¿Cuál no es indicación? Más bien la idea sería cuál sí es indicación. Al revés, ¿no? Porque son pocas las indicaciones y el resto no. O sea, indicaciones para intubación. Por ejemplo, obviamente, una escala de coma de Glasgow de 8 o menos. Es una de las indicaciones más frecuentes en emergencia. ¿Para qué se hace eso? Para proteger la vía aérea, ¿no? Para que el paciente no se vomite, no vomite y no se aspire. O sea, Glasgow menos igual a 8. Luego, este, para el manejo de las secreciones respiratorias. A veces tenemos pacientes ancianos o muy debilitados que pueden estar con el Glasgow por encima de 8. Pero que retienen una gran cantidad de secreciones y desaturan y desoxigenan debido a eso. Entonces se le intuba para aspirar todas esas secreciones respiratorias, ¿no? Y bueno, cualquier otra situación que amerite protección de la vía aérea. Por ejemplo, una hemorragia digestiva masiva, ¿no? Una hemorragia digestiva masiva, una hemoptisis masiva para poder aspirar el contenido sanguinolento. Un estatus convulsivo, por ejemplo. Básicamente tenemos como principales esas indicaciones, ¿no? Y de ahí, bueno, hay una indicación no muy precisa que es el famoso mal patrón respiratorio, ¿no? Que en realidad es una evaluación subjetiva del médico que está viendo al paciente y lo ve que está debilitándose. Y básicamente lo intuba, si pones mal patrón respiratorio lo intubas para posteriormente trasladar la ventilación mecánica. ¿No? Esa sería la idea, pero también es una indicación. ¿Ya? Bueno, ahí está. Vamos a la 2. Dice, en un paciente con trauma torácico penetrante, una herida de bala, por ejemplo, o una herida de arma blanca, que arriba a shock room o a shock trauma sin pulso. Bueno, ¿qué hacemos? Llega un paciente con una herida de cuchillo y no tiene pulso. Si no tiene pulso, nosotros vamos a pensar que probablemente ha sangrado dentro del tórax de tal manera que está en shock, ¿verdad? Y ya está haciendo paro o que está haciendo un taponamiento cardíaco de repente, ¿no? Por un sangrado en la cavidad pericárdica. Entonces, ¿qué haríamos en ese paciente que no tiene pulso? En la A dice, resucitación a tórax cerrado según normas ACLS. Lo mejor que podemos hacer es poner un tubo de drenaje toráxico, ¿no? Tratar de quitar esa sangre que hay en el tórax. B dice, toracotomía de urgencia para resucitación y control directo de la hemorragia. Esa sería hasta ahora la más adecuada, ¿no? C. Pericardioséntesis por vía subsifoidea y si es positivo decidir toracotomía. No. Si está llegando a la emergencia es impulso de frente a la toracotomía. De colocar tubo de tórax y cidrena más de 1500 apenas colocado, realizar exploración quirúrgica. Reto de fluidos para nada, ¿no? Entonces es una urgencia. El shock trauma debe arribar rápidamente el cirujano y ayudarnos con la toracotomía de urgencia. Y ahí se verá qué se hace, ¿no? Se resucita, se controla la hemorragia, se hace un corte en el pericardio, todo lo que se necesita en ese momento. Tres, varón de 32 años, 70 kilogramos de peso con quemadura de tercer grado y 20% de superficie corporal. Acá, 10% vamos a poner, ¿ya? 10% de superficie corporal. Según la fórmula de Parkland, requiere 2800. ¿Cómo es la fórmula de Parkland? La fórmula de Parkland es 4 mililitros, ¿sí? Por cada kilogramo de peso que tiene el paciente. Y esto por el porcentaje de quemadura. O sea, nuestro paciente tiene 4 por 70.